La mañana de este miércoles, enfermeras del Hospital Mario Fernández del Distrito Municipal de Cenoví paralizaron las labores en reclamo de múltiples demandas, entre ellas, mejores condiciones para ofrecer los servicios. Aquí tenemos una situación de que trabajamos con mucho represalia. Aquí no nos dan... No tenemos dieta, no tenemos desayuno. También cuando tenemos, cuando nos enfermamos, la licencia nos la cuestionan, llaman a nuestros médicos para cuestionarnos por qué. Hagamos como que no estamos enfermas. También aquí nos da el respeto mutuo, hay un respeto muy grande aquí. Porque para un personal de enfermería o totalmente, necesita desayuno, necesita tener fuerza, ánimo para poder rendir y dar un servicio de calidad. Agregan que la dirección del Centro de Salud abusa de su autoridad. Necesitamos que se respete desde el más chiquito al más grande, porque todos somos iguales. Si una persona lo que está es para limpiar en un centro, tiene derecho de ser respetado también, igual que cualquier profesional. Cuestionamos a la directora del centro, Yuberkis Martínez, que niega la versión ofrecida por las enfermeras. Asegura trabajan para ofrecer servicio de calidad. Las enfermeras, específicamente las auxiliares, no están cumpliendo con dicha normativa. Al incumplimiento de esta, trae como consecuencia, sobre la ley de función, algunas medidas. Como se han sometido, algunas medidas contra, algunas auxiliares que se han salido fuera del país, incluso en la actualidad está fuera del país. Desde el inicio de este mes, sin vacaciones, sin permiso, sin autorización, sin informar a la dirección de este hospital, ni a la enfermería, ni a recursos humanos. O sea, prácticamente a escondida. En el marco de sus declaraciones, agrega. Y anterior a ustedes, vinieron comunicadores, en la cual yo les pude mostrar el desayuno que estaba dispuesto, y que no se lo habían tomado. Porque, obvio, están en paro. Muchas cosas se dicen, yo no puedo brindarle un manjar. Nosotros tenemos unos recursos limitados que tenemos que disponer para el bien y del servicio de la comunidad. Y nosotros hacemos aquí lo que se pueda. Ahora, cuando me digan a mí que yo no brindo un servicio de desayuno, pero si se le brinda, y yo, incluso a unas personas, la llevé a la cocina. Y pudieron, papá, nosotros estamos llamándole a ellas, al diálogo, ya que no dialogaron con nosotros. Esta situación, para poder nosotros ver, buscar una solución. Y nosotros, lo que sí le llamamos a ellos, es que vengan y nos reunamos, para buscarle una solución. Porque nosotros no queremos controversia. Nosotros estamos llamados al servicio a la comunidad. En tanto, que la dirección del centro, tal cual lo ha manifestado, llama a las enfermeras a acudir a un diálogo, para buscar solución. Pues los únicos afectados, son los pacientes. Para NTN, reportó Joan y Paulino.